Tu, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Ay, 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 tu luz, tu guardián Ay, 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 tu luz, tu guardián Tú, con tu cara de niña ingenua juiciosa que escondes por dentro ¿Por qué me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo Dime que quieres vida mía Ay, 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 aquí me tienes de rodillas Solo pido tu querer Quiero contigo envejecer Yo quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Tan solo te quiero dar Un pedacito de mí Para que sepas que nunca ya más nadie te va a herir Yo quiero ser tu guardián Yo quiero verte feliz, mi amor Yo soy el camino, soy tu destino Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Porque tú eres lo que más quiero Ajá Porque tú eres lo que más quiero Tu guardián Tú mi luna, tú mi sol, mi cielo Solo quiero ser tu guardián Tan solo dame una señal Ha, 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 ha